Hola chicas, bienvenidos a mi canal, Letluxerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en PvP Y bueno, han sacado un nuevo minijuego y es Skyblock Evidentemente vamos a probarlo, vale, a ver si podemos jugar y a ver que tan bien está Entonces hace mucho que no entro este servidor en PvP La verdad es que me trae cierta nostalgia Pues aquí es donde empecé a jugar Minecraft, ¿no? El primer servidor en el que hice PvP fue aquí, ¿vale? Ni Cubecraft ni nada, fue en PvP, desde mi móvil Ya sabéis, 0.9 GB de RAM, la verdad, super guay Bueno, el lobby la verdad es que lo han hecho en 3 horas, la verdad Porque este lobby, coges aquí 30 personas y te lo marcas en 10 minutos Vale, el portal, vale, para entrar es a lo LiveVault, ¿no? Un portal, ah, que hay... madre mía, hay que pagar Vale Skyblock Pass pre-release O sea, hay que pagar para la pre-release Perdón que no sé hablar Hay que... o sea, hay que pagar para la pre-release Que supongo que luego una vez ya no sea pre-release Ya no... ya no contará, ¿no? En plan, o sea, ya podrás entrar sin pagar Pero bueno, jolín, esto me... Me ha traído cierta decepción, pues me recuerda al servidor de LiveVault Que dentro de poco le voy a hacer un... una... bueno, un vídeo, ¿vale? Para el que no sepa lo que ha pasado, pues id a ver el vídeo O suscribiros para no perderos el vídeo Y bueno, cuesta 2 euros, 310 monedas Pues no sé, vamos a mirar un poco las fotos a ver qué es lo que nos acabamos de perder Minions podemos ver a simple pinta Eh... vale, portales Vale Bueno, una isla más o menos Bueno, 9 dólares, perfecto Pues no sé Eh... esta... me esperaba más Me esperaba más, o sea, me esperaba que pudiese entrar ahí directamente Pero ya veo que... ya veo que no Eh... bueno, le he dado ahí... le he dado ahí a pagar O sea, a pagar dinero, pero... o sea, podría pagarlo Bueno, evidentemente 2 euros los tiene cualquiera 2 dólares los tiene cualquiera De hecho, yo tengo... bueno, no voy a decir lo que tengo Eh... bueno, eh... pues eso Eh... podría pagármelo perfectamente Pero no lo voy a hacer porque tengo miedo ¿Vale? Tengo miedo porque la última vez que... Ahora ya me enrollo, ¿eh? Este ya va para vídeo de 10 minutos porque aquí hay charla Eh... eh... pues eso Yo... tengo miedo de que pase como Livebook, tío Me daría bastante lástima que otro server cayera igual En el tema comercialización de los servidores Para el que no sepa Y yo cuando digo comercialización de servidores Me refiero a coger un servidor Y meterlo todo de pago O... o meter... eh... pocas cosas... bueno... Distintas cosas de pago Y es algo que entiendo que se haga, ¿vale? Pero... no a este nivel, tío O sea, no puedes hacer esto, tío No puedes coger un Skyblock que está en fase beta Que ni siquiera sabes si funciona Eh... que estará lleno de bugs segurísimamente Y... y aún así, tío Eh... cobrar por... por la descarga, tío O sea... me da igual que... que ponga ahí fase beta Lo que sea, tío Si hay un bug lo tienes que solucionar Me da igual que esté en fase beta Y lo digo... eh... ahora ya estoy hablando por Livebook, ¿vale? Porque en impvp, pues mira, te cobran Pero... pero bueno, supongo que... se... se meterán caña, ¿no? Supongo que te cobran porque necesitan el dinero, pues vaya Eh... necesitan el dinero para contratar más gente que se encargue de este nuevo... de este nuevo minijuego, supongo yo Pero jolín, en Livebook, por ejemplo, que te cobra... bueno, te cobran por minions, te cobran por todo, tío Y está todo lleno de bugs, lo único que han hecho ha sido destruir el server Y... no sé, ya hablaré luego en un futuro sobre esto Y... pues... hombre, yo de esto de la comercialización de los servidores Estoy pensando ahora mismo, podría hacer un podcast hablando de esto No sé hasta qué punto lo podría hacer en directo Creo que no lo podría hacer en directo, pero... o sea, no sería tan mala idea hacerlo en directo En plan podcast hablando de la comercialización de los servidores y... y qué pensáis Mmm... y... bueno, no... sabéis que... dudo que lo vaya a hacer en directo Sería buena idea, pero dudo que lo vaya a hacer Porque... no me... o sea, me gusta hacer directos Bueno, he hecho algún que otro, pero... sabes, en fase prueba y... me gusta, hay que decirlo Pero no lo... no lo voy a hacer por el simple hecho de que... No quiero... no quiero que mi canal se llene de directos, ¿vale? Y tampoco me voy a crear tweets, pues porque no me va a servir de nada actualmente Simplemente va a ser una forma de perder el tiempo Y como que... ponerme a grabar cada vez que voy a farmear algún recurso Pues como que... me parece una tontería Pero... lo tengo pendiente Tengo pendiente crearme un canal de tweets Eh... o de YouTube, lo que sea O sea, hacer directos en YouTube o donde sea En la plataforma en la que sea Y... no sé, por ejemplo, ahora para hacer el podcast Pues iría bastante bien Pero... bueno Eh... decidme abajo en los comentarios si queréis que haga un podcast Hablando de la comercialización de los servidores Sobre mi opinión O de las distintas opiniones que hay alrededor de Internet, ¿no? Desde distintos puntos de vista Y... pues si os gusta la idea Yo me lo curro un poco Empiezo a pillar datos Y... y... me lo curro, ¿vale? Así que decídmelo abajo en los comentarios Que a mí me haría bastante ilusión hablar en este tema en concreto Y... pues no sé A mí esto de... de Skyblock Eh... que... que pasa... O sea, que hay aquí en plan Jolín, esta estafa En plan... que acaba de salir el... el Skyblock Que acaba de salir el Skyblock en... en... fase beta Y... los jugadores no puedan... O sea, los jugadores no puedan jugar Y tengan que pagar para jugar Me parece algo bastante triste Porque imagínate que yo pago Y... que seguramente va a ser así Y está lleno de bugs Porque... esto lleva plugins y... y todo Y... bueno... No estoy tan seguro si esto lleva plugins Creo que sí, ¿eh? Pero no estoy tan seguro si esto lleva plugins Pero sí, seguramente sí Eh... bueno... no, seguramente no 100% sí Porque esto... cada vez que te crea un mundo... Skyworks... eh... Crea como un nuevo mundo Y te metes... sí, sí, sí Esto lleva plugins Pero bueno... hasta las cejas Pues eso Seguramente esté llenísimo de bugs el... de esto Imagínate comprar un mapa que te vale 2 euros Que 2 euros... pues oye O sea, los tenemos todos, sí Pero son 2 euros, sí En plan... que... que he pagado ¿Sabes? Como si hubiera gastado 10 centímetros Tío, he pagado Eh... tienes que... Ofrecerme... lo que yo te pida, ¿no? Por así decirlo O sea... bueno... Unos mínimos No lo que yo que te pida No lo yo que... lo que yo te pida Evidentemente Pero unos mínimos En plan que no hayan bugs y tal Pues jolín... eh... Que tal, ¿no? No me puedes sacar aquí una pre-release Y decir... Nada, pues... ya... ya lo sacaremos Pero de momento lo ponemos de pago Es como... hombre... Un poco... un poco feo Porque... es que... os digo... Yo pago eso Veo que está yendo de bugs Y ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya está, ya ha pagado Y además ahí ponían el... En el título pre-release ¿Qué hago? Ya está, a tomar por saco ¿No? He perdido mi dinero Y ahora he esperado como todo el mundo Y pues he malgastado mi dinero Y no sé Supongo que lo pondrán en público Pues... eh... En PvP creo que no tiene ningún minijuego Que sea... en... Que sea en... Para premium Por así decirlo Pero... Bueno... Si no lo ponen... Si lo ponen en público Perdón Lo voy a subir al canal Para tenerlo claro ¿Vale? Me da igual El lag que haya Me da igual todo Lo voy a subir igual Pero... Si no lo suben en público Pues tal vez me tendré que replantear Si pagármelo o no ¿Vale? Eh... Seguramente no me lo paguen Porque estoy lleno de series de Skyblock Y tengo un montón de proyectos abiertos Y pues si tengo que pagar Pues paso Pero... O sea... Ya porque en su momento Ya invertí suficiente en el canal Como para ir gastando ahora Lo que estoy... Eh... Volviendo a conseguir ¿No? Eh... Al fin y al cabo Bueno creo que En este ordenador Me gasté 700 euros Y... Nada No he visto ni 100 O sea... Para que veáis un poco el nivel Pero bueno No pasa nada Eh... Pues eso Eh... Me gustaría hacer un podcast de esto De comercialización de los servidores Me parece bastante feo Sobre todo el iFoot Que lo explota todo Tío Esto que hacen los servidores De coger un... De coger su propio servidor Y llenarlo todo de... O sea... Mira Cubecraft Tío Mira Cubecraft Cubecraft solamente tiene Eh... Las skins En plan Cómprate un skin O compra nuestro... Nuestro nuevo mapa En la marketplace Y ya está O sea Eso es lo único que hacen ¿Vale? Bueno Y el Skyward Chaos Que tienes que pagar Para jugar Y ya está Un modo de juego En concreto De un minijuego O sea... Por favor Eh... Y comparado con... 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 Con impvp Que bueno Aquí... De momento impvp No he investigado demasiado Pero solo lo han hecho Cobrar por Skyblock Y está... Está en pre-release Y supongo que cuando Esté en público Pues lo sacarán ¿No? Porque no lo va a comprar Nadie Y lo van a estar ellos Pero... Pues eso Supongo que cuando Esté en público Lo sacarán Pero... Y yo que sé Lifeboat Lifeboat Eso es un abuso Tío O sea yo no sé Por qué el Lifeboat Está entre los mejores Servidores De... O sea cuando Entras a Minecraft Te salen 5 servers Que representan Que son los mejores No sé por qué coño Lifeboat Está ahí O sea de verdad Yo no lo pondría O sea lo quitaría Y pondría otro servidor Fallentech es mucho mejor Fallentech por ejemplo Es mucho mejor Lifeboat es que no No sé No porta nada Bueno como mucho El minijuego de prisons Que también hay que pagar Por cierto Que bueno esta semana Lo han puesto gratuito Pero da igual Hay que pagar O sea las cosas como son Y no sé Me parece un poco ¿Sabes? Un poco Un poco sucio O sea entiendo Hasta qué punto Necesito tener el dinero Porque Si yo hiciera Un servidor Pues también podría O sea sería capaz De poner cosas de pago Pero No este Ojo he ganado No está a este punto Tío En plan O sea Lo haría estilo Cubecraft Tío Estilo Cubecraft O yo que sé Dando Partículas O cosas chulas A la gente Que compre VIP O de vez en cuando Un mensaje En plan Debido a que No usamos Bueno No te hacemos pagar Para jugar Ciertos minijuegos Cómprate el VIP Para apoyarnos O algo así ¿Sabes? No aquí Cobrando a tope A todo lo que Es que al fin y al cabo Es tu elección ¿Eh? Al fin y al cabo Es tu elección Págalo no Pero Es que llega un momento En el que entras Al servidor de Lifeboat Entras al minijuego De Skyblock Y dices Pero bueno Es que el que ha pagado Ya me ha sacado Una ventaja brutal Que en cierto modo Vale Te lo paso Pero O sea Lo que ha pasado En Lifeboat ¿Vale? Es que no lo quiero Terminar de decir Pero bueno Lo voy a decir Lo que ha pasado En Lifeboat Ha sido Lifeboat ha visto Que la gente que pagaba No le salía rentable ¿Vale? No le salía rentable Pagar minions Pues ¿Para qué? Me voy a hacer una granja De cactus en un momento Y produce más que el minion Así que En vez de acelerar los minions Y hacer que estos Produzcan muchísimo más ¿Vale? En plan de ponerle Fortuna Fortuna 10 Por ejemplo No, no Han decidido Eh Romper todas las granjas O sea Si Todo el esfuerzo Que han hecho Eh Los demás jugadores Eh A tomar por saco Y han decidido romper Absolutamente Todas las granjas ¿Vale? Han limitado las tolvas Y eso Me parece una guarrada ¿Vale? Esto lo voy a comentar En el vídeo Bueno Seguramente Intentaré subir Estos dos vídeos seguidos O sea Este vídeo En teoría Debería subirlo Hoy a las 8 ¿Vale? Hoy día 21 De marzo ¿Vale? Y 21 O sea A las 8 Hora española ¿Vale? Y en teoría Eh Si todo sale bien Voy a intentar subir El vídeo de Hablando sobre esto Sobre la cosa esta Que ha pasado Eh Las 3 ¿Vale? A las 3 de la mañana Del día siguiente Del 22 ¿Vale? Lo de LiveVote Voy a estar hablando A las 3 de la mañana Eh Bueno Es donde voy a subir El vídeo Ignorad un poco el gameplay Estoy intentando centrarme En lo que estoy diciendo ¿Vale? Así que Nada Decidme abajo en los comentarios Si os gustaría un podcast De verdad Me encantaría currarme un podcast Hacer una serie de podcasts Yo creo que Puede ser muy buena idea Incluso hacer un poco Lo que ha hecho Jordi Wild ¿No? Que ha creado The Wild Project Y pues ha Ha Hecho un lugar donde Un canal en sí Donde habla de 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 todo ¿Vale? Un poco de todo De la actualidad y tal Y pues yo podía hacerlo De videojuegos En concreto de Minecraft Y eso estaría bastante guay ¿No? Siento que hay Distintos temas que tratar Que estarían bastante chulos Yo lo dejo ahí